Para que todos sus sueños se hagan realidad y pase una noche buena Todo cuesta menos con el poder de Electra Refrigerador Acros con parrillas, anaqueles y legumbrero 19 mil semanales Estufa Mave de cubierta sellada 20 mil semanales y 12 meses para pagar Para que disfrute esta Navidad Todo cuesta menos con el poder de Electra Le pediste a Santa Claus unas exóticas bellezas orientales Y te trajo un fuego de damas chinas Mejor compra lotería, tú puedes ser el ganón 24 de diciembre, premios por más de 182 mil millones 7 series, 2040 mil pesos Lotería Nacional para la Asistencia Pública Paloma Picasso Gabriel García Márquez Garfield Luciano Pavarotti Duque de Alba Y Santa Claus Se han reunido en Sanborns para intercambiar con usted alegrías Pensamientos Esencias Sabores Armonías Y todo aquello que le da sentido a la Navidad ¿Entienden? Restaurar Solo Sanborns Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York Esta vez Kevin McAllister y familia Alcanzan el avión Solo que no el mismo avión Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York Se exhibirá en dos versiones Subtitulada o doblada al español Consulte su cartelera Por su calidad Rochefrance hace camino Camino seguro con Rochefrance En carreteras y en la ciudad Aceite lubricante Rochefrance le da seguridad Porque Rochefrance es una cascada de potencia y protección para su motor Porque evita entre los metales la fricción Rochefrance hace camino Camino seguro con Rochefrance Rochefrance Sienta el sabor de Don Pedro Reserva especial Auténtico añejamiento Don Pedro El brandy que tiene el don Tómelo con calma Sienta su sabor Ellos ya le dieron un levantón a su vida Y ganaron Mi nombre es Rosa María Dina Segoviano García Al destapar un jarrito Levanté el plástico de la corcholata Y gané un automóvil Muchas gracias jarritos Tú también participa y gana Trae compites y canelones Para los muchachos que son muy dragones Hay que hablar Lalo No Lalo Era broma Más comida ya no Si en lugar de pedir posada su estómago pide auxilio Sálvelo con Pepto Bismol Porque con Pepto el alivio Y las posadas Son color de rosa Consulte a su médico Invierno 1992 Universal Stereo Sum 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 Que bonito quedó nuestro arbolito Pero le faltan copos de nieve Claro mami Le faltan los copos de nieve De blanco y suave Sum 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 Tienes razón Copos de algodón Zum Y ya Algodón Zoom Para decorar el nacimiento y el arbolito Zoom Feliz calidad y el mejor precio es Navidadico para usted Porque en cualquiera de nuestras 17 sucursales Encontrará el mejor regalo que usted mismo disfrutará En compañía de sus seres queridos durante muchas navidades Venga Muebles Dico y Feliz Navidadico Muebles Dico, Dico es Dicolomía Visítenos Regale con gusto, con buen gusto Obsequiando los modelos más prestigiados del diseño internacional Trajes, sacos, corbatas, camisas, suéteres, pantalones y accesorios de piel Factory, alta moda en venta de fábrica Siempre a mitad de precio Factory, de fábrica Para vestir bien, bien Calzada Vallejo, esquina poniente 126A Bienvenido al tratado de libre descuento de la 19ª Gran Venta de Bodega Noal de Mexicana de Trajes Caballeros, 20.000 pantalones y 10.000 trajes en telas nacionales e importadas al 2x1 Y por cada 200.000 pesos de compra, un boleto para las rifas de 3 automóviles Zuru Último Modelo No se confunda, Lago Malar 41, casi esquina con Río San Joaquín Gobernación a 724.92 Universal Estéreo, te presenta 3 en línea Universal Estéreo ¿Le cuesta trabajo dormir tratando de repartir su aguinaldo? Todo cuesta menos con el poder de Electra Equipo Modular Aigua Solo 30.000 semanales Televisor a color de 20 pulgadas Solo 24.000 semanales y 12 meses para pagar Si busca cuidar su aguinaldo Todo cuesta menos con el poder de Electra Presentamos Nuevo Aqua 100 El esmalte ecológico Se diluye con agua, es anticorrosivo, no despide olores ni contiene plomo Además puede aplicarse en madera, metal o muros Nuevo Aqua 100, seca en 30 minutos Aqua 100, el esmalte ecológico Naturalmente, es de cómics En este diciembre y enero, la lotería reparte premios por más de 390.000 millones de pesos 390 millones de nuevos pesos, Santa ¿Verdad, Gaspar? ¿O tú qué tenés, Baltasar? Con ceros o sin ceros, la lotería es la que más premios da Lotería Nacional para la Asistencia Pública El Heraldo de México le tiene otro aviso económico Solo marque 578 70 22 Y contestarán ¿El Heraldo de México? Feliz Navidad Por favor, señorita, suscripciones Un momentito ¿Suscripciones? Usted escuchará campanitas Cuando le digan que aunque todos los periódicos aumentamos de precio En el Heraldo de México como regalo de Navidad Le damos un año por 200.000 pesos 578 7022 El Heraldo de México Información completa en pocas palabras Racing Oil Multigrado de Quaker State El lubricante de los campeones Felicita a Carlos Guerrero Rafael Martínez y Gianfranco Canet Ganadores de los tres primeros lugares del campeonato de la Fórmula 2 Todos ellos, destacados integrantes del Quaker State Racing Team En su automóvil, usted es el campeón Quaker State, su copiloto En cada rincón Y en cada hogar de México Solo hay alegría Vancomer quiere unirse a usted Y a todos los mexicanos Con un deseo y una esperanza Paz y felicidad Esta Navidad disfrute el placer redondo de Sidra Valle Redondo O yo, Sidra Valle Redondo Burbujante sabor de manzana Felicidades Evita el exceso ¿Estás listo para un cambio nuevo y excitante? Con el levanto Solo levanta el plástico interior de las torcholatas de Carritos y Citralaga Y gana automóviles, motocicletas, televisores y muchos premios más Hay más de 4.500 millones de pesos en premios Solo destapa, levanta y gana Joyerías Pelletier París El arte de París en México Joyas en oro 18 quilates Con excitantes piedras preciosas En relojería La excelencia mundial Piaget Cartier Pelletier Raymond Bay Vaume Mercier Todo Todo el arte de París Esta Navidad Tiene el precio Con todo el aprecio de Pelletier París Pague con American Express y reciba un beneficio extra Exclusivo de Pelletier París Pabellón Polanco y Plaza Linda Vista Feliz Navidad Universal Stereo En Gigante, precios siempre bajos y ahora más Mortadela Swan a 7.500 pesos el kilo Y ahora más Salsa Katsu Clemente Jacks 950 gramos a 5.500 pesos Hasta Diciembre 16 Gigante, precios siempre bajos y ahora más El globo mágico de Santa Claus anuncia su salida al polo norte Ven a Interlomas este 20 de diciembre Entrega tu carta a Santa Claus y velo partir a bordo de su gigantesco globo a las 18 horas Centro Comercial Interlomas A la altura de las lomas Universal Stereo es